pero al cabo lo más importante es la raíz de donde uno viene en función de eso es lo que se va a proyectar la vida y aunque ya está en escenarios internacionales como nos lo refiere en la odisea Homero, Ítaca siempre está presente y por eso Ulises a pesar de 10 años de guerra en Troya y 10 años de viaje tenía que llegar a Ítaca, a su pueblo para encontrarse con esas raíces y por eso me agrada mucho que empieces muy acertadamente con tus productores con esa música que era como señalar de donde vengo y al fin y al cabo hacia donde va a ir uno Y quiero insistir en que entonces no es casual es causal el que hayamos comenzado por acá porque es un recorrido aleatorio No, mire usted, no lo hemos elegido así comienza siempre Porque siempre el origen es lo fundamental Cualquiera que entreviste siempre la música que escuchó de pequeño va a estar presente en todo momento ¿Y hasta qué edad estuvo en Los Andes? Yo estuve hasta los 8 años, vinimos a Caracas con la familia como muchos del interior aquí estudié la secundaria, la universidad y después bueno ¿Y de aquellos 8 años qué recuerda? ¿A aquellos primeros 8 años? Bueno, La Grita es un pueblo que llaman la Atenas del Táchira un sitio muy dado a la cultura y al arte Sí Ahí estaba un colegio que se llamaba Corazón de Jesús donde estudiaron muchos Sí Sobre todo los andinos que estudiaron en el poder y además ahí estaba también un seminario que armaría de los padres jesuitas y por supuesto todo giraba en torno y era una escuela para muchachas del colegio de las hermanas dominicas entonces mucha gente de Los Andes iba a estudiar llevaban a sus hijos al colegio primario, secundario y claro uno recuerda toda esa etapa además los padres de uno eran agricultores de una ruptura después de venir a la ciudad y queda familia y siempre uno va de vez en cuando a visitarla y a recordar, claro todo ha cambiado la modernidad ha roto con ese equilibrio ecológico tan importante que había allí pero sigue siendo, ahí está el Santo Cristo de La Grita por cierto, muchos de ustedes tal vez han ido y sigue siendo una referencia espiritual en Venezuela Iremos descubriendo sus gustos musicales a través de esta rocola que de hecho ya comienza a sonar de fondo el gran Joan Manuel Serrat con Cantares pero ¿con qué frecuencia escucha usted música embajador? Normalmente, sobre todo clásica para trabajar para escribir, para descansar y una música alegre, más suave más orientada hacia lo romántico, hacia lo espiritual y si van a ver las canciones pues todas estas están un poco vinculadas con esto además un poco marcado por la experiencia de la vida uno es en función de los sitios donde ha estado las circunstancias que ha tenido y como nos ha tocado estar en muchas partes del mundo cada una saca un pedazo y la música sigue siendo como una especie por eso está importante tu programa de rocola porque uno recuerda los más jóvenes, a lo mejor no se ve tienen ni idea de las rocolas antiguas donde uno iba a escuchar en las tardes después del trabajo, de la labor cualquier tipo de música pero sobre todo uno es sacar el espíritu de la materia y volar con la imaginación que la música nos hace hacer eso que buena canción es esta, que buen tema es Jonathan Luzerrat es una filosofía de la vida disfrutemos unos segundos bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse nunca perseguí la gloria en esta canción que belleza en esta canción es muy importante el término del camino yo creo que toda vida toda existencia toda profesión tu carrera acá en la radio en la televisión es un camino que uno hace un andar que se va haciendo paso a paso y que en definitiva queda la huella al andar y creo que lo que tu haces con este programa es hacer recordar a quienes entrevistas de esas huellas de esos caminos que lo llevan por muchos mundos y por muchas circunstancias pero que es parte de la vida siempre tener un camino y tratar de llegar a su finalidad en labores diplomáticas en cuantos países estuvo yo empecé en Ginebra en Naciones Unidas porque hay dos oficinas en Naciones Unidas la de Nueva York que es la política ahí está el consejo de seguridad de la asamblea general y Nueva York que es la parte técnica de Naciones Unidas ahí está la Organización Mundial de Comercio está la Organización de Propiedad Intelectual en Ginebra quiere decir en Ginebra está la Organización Mundial de Comercio a mi me tocó más esa parte técnica sobre todo la Organización Internacional del Trabajo que desde 1919 está en Ginebra inclusive cuando se acabó la sociedad de naciones y nació Naciones Unidas siguió trabajando la OIT y hoy en día precisamente esta semana hay una misión de la OIT con diálogo con los trabajadores en Venezuela además estuve en Moscú en una época interesante que era ya el final con Perestroika y con el Glasnost de Gorbachev el final del comunismo soviético que ahora en día se expresa en esa búsqueda nueva de la Unión Soviética porque era un país muy poderoso muy dictatorial y muy autoritario de Moscú hacia México estuve en México varios años también en Ginebra estuve 5 años aproveché a hacer un posgrado en la Universidad de Ginebra por supuesto el francés lo aprendí allí que es un idioma tan interesante tan importante y a Nueva York vine a varias conferencias internacionales estuve en México en la Embajada de Venezuela y ya como embajador es un ascenso que cada 4 años uno va subiendo 4 años de tercer secretario 4 años de segundo 4 de primero 4 de consejero ya para ministro consejero hay que tener 20 años en la cancillería cuando había carrera diplomática y a los 24 años pues fui embajador de Venezuela después de 24 años en el servicio primero en Corea en Kuwait en plena guerra de Saddam Hussein después me tocó Corea del Sur también con el conflicto con Corea del Norte y terminé en Libia donde pero embajador que peligro claro pude ver toda la situación de Kadhafi y toda la situación de guerra así que fue una embajada embajada bélica donde llegue el embajador cuidado por eso la música era más importante porque junto a las balas y a los tiros había que irse a encerrarse y escuchar música en la tarde en la casa y por cierto cada vez que conversamos embajador y le llamo embajador entonces siempre hay alguien que escribe ajá pero él no es embajador activo y entiendo y corríjame por favor que según la escuela francesa de protocolo ese título jamás se pierde es decir usted es embajador hoy, mañana y lo seguirá haciendo dentro de 20 años de hecho traía a la mano un libro que se llama Pasaporte de un amigo mío francés que hace la historia de su vida como diplomático y se llama Pasaporte Diplomático el libro acaba de salir resulta que cuando nosotros como los militares después de 20, 24, 25 años nos jubilan que fue lo que pasó conmigo con Milos Alcalá y que tú lo has entrevistado con Fernando Zervás y desgraciadamente fallecido hace poco y muchos diplomáticos que han tenido 30 años en el ministerio Roy Chadleton que sigue todavía activo fue compañero nuestro de hecho la cancillería nos jubila y nos paga yo sigo recibiendo sueldo como embajador de Venezuela en la cancillería eso sí son 15 dólares la jubilación en este momento 15 dólares mensuales mensuales de jubilación claro tenemos servicio médico y eso y para la cancillería seguimos siendo embajadores inclusive muchos gobiernos y aquí se hacía antes se le mantiene el pasaporte diplomático y es una tradición como tú dices muy francesa el ambasador como dicen los franceses sigue siendo siempre porque se supone que fueron por carrera claro claro el que es embajador circunstancialmente de un año dos años cinco años es un oficio marginal pero en la carrera como el general sigue siendo general claro o capitano mayor o coronel eso es estamos escuchando dale suele un poco Nelson interesante Julia Butrus ¿quién es ella? ¿qué es esto que escuchamos? se llama Ya Ayuja El Kibar Ya Ayuja El Kibar es un canto a la alegría al amor a la sensibilidad es una cantante árabe de libanesa que por cierto fue muy famosa durante la primavera árabe por eso la seleccioné los jóvenes árabes sobre todo las mujeres y es una mujer vieron que se vienen a liberar definitivamente ese yugo que tienen en la mentalidad musulmana recuerda que en el Islam el Corán permite hasta cuatro esposas tú le dices a la esposa talata talata es la segunda advertencia talata 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 y ya se va para su casa y puede escoger cualquier otra mujer y la esposa tiene que aceptar que tengas una segunda una tercera y hasta una cuarta esposa lo que se llama el repudio entonces la primavera que hizo tomar conciencia a los jóvenes de que podían manejar su vida que podía haber democracia que Saddam Hussein era una excepción que Gaddafi era una excepción en el mundo y que eran dictadores que Butros que el mismo presidente de Túnez Ben Amir también tenía que salir del poder y en las calles los jóvenes encontraban el romanticismo en la lucha porque era lucha callejera la toma de la plaza por ejemplo en Cairo era contra tanques y contra camellos y contra toda la policía y los jóvenes encontraban en el sentimiento en el amor en la afectividad y esta cantante es muy romántica precisamente habla de la ausencia del amor del encuentro entonces de ese árabe que uno aprendió un poco en el mundo misterioso del oriente porque es un mundo misterioso alguien dice que el occidente es el occidente y el oriente es el oriente y nunca se encontrarán porque hay otra mentalidad frente al mundo frente a la vida el desierto te hace ser distinto tu amigo es el camello inclusive para un árabe es más importante que la esposa del camello porque el camello le da la carne la camella le da su leche la piel del camello tiene su cama hasta la bosta del camello sirve para prender las noches en el desierto ante el frío el calor y esta música toda la música árabe y especialmente después de la primera árabe que ha fracasado porque solamente tumbaron a Mawara con 30 años de poder en Egipto la primera vez se llevó a Kadhafi con 40 años de poder en Libia y se llevó por delante a Ben Ali en Túnez 23 años de poder en Siria no pudo porque Siria es alagüita y alagüita es chiita y los chiitas sirios sobre todo sirios en ese caso estaban apoyados por Irán Irán impidió que se diera la reformulación del poder sin embargo por ahora Túnez es una democracia plural con derechos de la mujer y se lograron sobre todo la mujer logró una posición muy importante y estas cantantes sobre todo en el mundo árabe significan eso la liberación la libertad la independencia y el amor como decía Nietzsche es el único antídoto frente a la muerte de alguna manera embajadores Julio Sacer Pineda que nos acompaña los conflictos también tienen como su soundtrack o su rockola es decir uno piensa en guerra y la respuesta inmediata es pensar en Lennon y en Give Peace a Chance uno piensa en hambre y entonces uno empieza en USA for Africa y aquella canción los momentos los grandes momentos en la historia también tienen su soundtrack por eso escogimos adelante tal vez con Mireille Mathieu volver a escuchar el himno de Francia Alonso Fah de La Patrie Le Jure de Goulart de Tarrivé que es un himno que todo el mundo canta también porque se convirtió la revolución francesa en el lema fundamental bueno de hecho la novena sinfonía de Beethoven que también escogimos el canto a la alegría es un canto de Europa que quiere paz tranquilidad el himno nacional de Europa es ese canto a la alegría pero como tú decías la música interpreta lo más sublime y no hay revolución sin himnos sin cantos y sobre todo sin música de fondo la Marsella no suelo embajador hablar sobre un himno mucho menos colocarlo editado o corto pero me permito me doy esta licencia nada más que porque estamos en esta conversación y sobre todo que este domingo lo escuchamos igualito cantado en el campo de Mars que es donde está la tumba de Napoleón cerca de la Torre Eiffel y el pueblo francés lo cantó este domingo pasado con Macron adelante porque recordaban que ese triunfo de Macron significaba la unión europea la democracia la libertad frente al extremismo de la extrema derecha precisamente de Marine Le Pen con un criterio antinacionalista antieuropeo querer expulsar a los extranjeros entonces el himno de la revolución francesa es un himno que se interioriza en todos y más que un himno simbólico es como la expresión porque la revolución sigue siendo vigente la revolución francesa fue expresión en la revolución rusa es expresión en todas las revoluciones todo lo que es la libertad la democracia la separación de poderes los gobiernos elegidos por el pueblo todo es producto de esa revolución francesa para los entendidos el himno más hermoso suelen decir en los martes además vamos a escuchar de fondo a Leonard Cohen con Aleluya es el embajador Julio César Pineda nuestro invitado en la ropa el embajador aquel niño de 8 años que hasta los 8 años estuvo en los Andes y luego se muda a Caracas y se forma ¿cuándo y cómo y por qué le interesa lo internacional? yo me he preguntado muchas veces esa situación por ejemplo oyendo a Leonard Cohen en una plaza de Israel que él es judío o en una sala de conciertos en París e inclusive en un palacio de alguno de los emires oyendo música francesa porque esta es una canción muy linda también Román antes de ponerte la pregunta es evocando el pecado del rey David que como rey también era humano y tuvo un pecado terrible entonces Leonard Cohen con ese sentimiento de nostalgia habla de en Aleluya sobre esto claro cuando uno y creo que nos pasa a todos nosotros sobre todo esto es un país de oportunidades en las sociedades europeas uno que nace ya está como predestinado para algo hijo de por lo tanto va a ser profesional en el área aquí en Venezuela de repente uno que nace en un pueblo pequeño humilde de una familia muy humilde también estás saludando por ejemplo presentando credenciales al emir de Cuey al ya ver al Zabá que es una figura que nunca he visto o saludando al papa que me he tenido una entrevista con el papa Francisco al llevarle la revista a mi a diplomacia porque le dedicamos la portada a él o por ejemplo salir a tomar un café con Cristina Onassis en Moscú porque Cristina Onassis se casó con un ruso hablaba muy bien francés ella recordaba que su padre había estado su padre había estado por Venezuela y en alguna oportunidad Onassis y salíamos a tomar café simplemente en Moscú era la época comunista nadie la conocía no había paraparasi ni fotógrafo o este con la reina de Irán también en algún lado en un coctel conversar con ella y salir después a compartir o encontrarte con jefes de estado tanto en funciones por ejemplo yo saludé al Chad Irán en Ginebra bueno estuve en la jaiva o en la choza de Kadhafi compartiendo es decir esa experiencia que a todos nos pasa sobre todo en la diplomacia pasa mucho porque cuando tú eres embajador eres un potentado tú vas con un pasaporte que dice debe dársele respeto y toda la autoridad él va en nombre mío dice el presidente entonces se abran todas las puertas por eso nos decía Caldera en alguna oportunidad ustedes aprovechen el tiempo de la diplomacia porque van a vivir como ricos pero si no ahorran van a morir como pobres porque ahorró embajador claro porque lo necesario para poder disfrutar de la vida pero es una situación muy interesante estar frente a Gaddafi por ejemplo ¿qué significa? ¿qué se mueve? ¿qué piensa? yo tuve una experiencia interesante porque yo llegué siendo embajador de Caldera yo venía de ser embajador en Kuwait en el mundo árabe y venía por esas cosas que te van especializando cada embajador en áreas pero venía siendo embajador de Caldera y en esos días que yo llegué Diego Arria era presidente del Consejo de Seguridad y había Diego Arria motivado el embargo a Libia por el accidente del avión de Panamérica que abrió 280 personas y todo indicaba que el culpable era Gaddafi entonces nos mandó a incendiar la casa a la embajada porque éramos imperialistas derechistas y no me quiso recibir porque yo era embajador claro me respetaba porque era miembro de Ropez y era embajador pero yo no le presenté credenciales a Gaddafi como debe ser porque nos consideraba a varios embajadores entre ellos el de España que también había votado la resolución contra Gaddafi como enemigo y me tenía como marginado pero durante el periodo mío ganó Chávez y entonces me manda a llamar y me dice ahora embajador usted sí es mi amigo porque representa un gobierno digno soberano vaya que historia y entonces me dice véngase esta tarde a mi jaiva es una choza que él tenía dentro del palacio presidencial de hecho vino Margarita me contaba un oficial hace poco que fue el que era el decante de Chávez de Margarita y que me hizo construir una choza para poder encontrarse allí con los mandatarios porque él tiene el concepto de que como era muy pobre de origen él no quería perder ese recuerdo y entonces dentro del palacio que era lleno de mármol y de puente y de aves raras oro en cambio tenía esa chocita allí una cosa ahí primitiva pero dentro de esa ficción que tienen muchos dictadores o muchos hombres que tienen esa mentalidad mesiánica de que quieren arreglar el mundo y fíjate que me murió ahí sí lo conocí inclusive recibí la primera delegación de Chávez que era con Chabaldini por PDVSA era el ministro del petróleo Silva Calderón fue el primer encuentro es más yo acompañé a la delegación que vino de Libia a personales credenciales pero ya me dijeron el embajor Libio me dijo mire ya tiene el embajor nombrado para Libio porque es una persona muy cercana al presidente Chávez y tiene interés en profundizar la relación así que fue cuando me preparé y pedí la jubilación ya era tiempo tenía 28 años en la cancillería y para estar incómodo era mejor estar fuera como lo hizo Milos Alcalá y luego de diplomático a analista para medios nacionales internacionales y conductor de radio y televisión ¿cómo se dio esa transición? bueno yo había dado clases en la católica en la escuela de periodismo y alguna vez sustituía a Cheito Herrera en la escuela de periodismo en la universidad central porque siempre estaba en el campo internacional en vacaciones que venía o cuando nos traían a la cancillería yo aproveché a dar clases me gusta mucho la docencia daba clases en la Santa María en la universidad central de clases en todas las universidades incluyendo la metropolitana en posgrado y entonces en alguna oportunidad yo fui a un acto en Panamá de solidaridad con Panamá de la universidad nos invitó el rector Chirino nos mandó a una delegación y Noriega hizo distinción especial cuando me vio hablando y se acercó a saludarme entonces le pedí una entrevista yo no era periodista y me dio la entrevista entonces traje ese cassette con la entrevista de Noriega y viniendo en el avión de Panamá Caracas me encontré en la de Olares y le digo tengo una entrevista de Noriega y me dice eso es buenísimo porque era la época en que Noriega estaba en la cumbre dile a Norberto Maza esta noche que él manejaba un programa internacional que te entreviste me entrevista Norberto Maza sale la entrevista y Walter Martínez que estaba en Canal 8 se estaba yendo en Canal 8 y estaba buscando sustituto entonces vieron la entrevista me llaman me hacen la entrevista y me dice la directora mire usted quisiera manejar un segmento internacional y le digo pero bueno yo no sé mucho de televisión yo creo que soy su diplomate no se preocupe que le daremos las clases necesarias y el reconocimiento con la coincidencia que la primera vez que me entrevista fue cuando cayó el muro de Berlín y yo conocía toda la historia Nelson Bocaranda a la semana escribe nueva figura en el periodismo nacional extraordinario analista así que Nelson es el que me lanza prácticamente con reconocimiento y de ahí yo le pido a Canal 8 porque está ya la guerra en Irak y como estaba en un tiempo de permiso en la cancillería me dice propuse que yo iría a Irak a cubrir la guerra porque hablaba un poquito árabe y ya está en el mundo medio oriental me dieron 500 dólares y me dijeron un pasaje de intercambio con Alitalia me fui a la guerra de Irak a cubrirla Leopoldo Castillo estaba cubriéndola en Arabia Saudita para Globovisión y yo con el 8 en Irak entrevistando a Saddam Hussein cubriendo la guerra bueno allá era un periodista ya agarré un prestigio un nombre claro además cuando venía me logré ir también a Libia a entrevistar a Gaddafi entonces claro con esas credenciales ya tenía todas las puertas abiertas además yo siempre he destacado su facilidad ante las cámaras o el micrófono recuerdo claramente estar en Globovisión cualquiera de tantas noches embajador en el segmento claro en el segmento y recuerdo que usted lo que le decía a sus productores ya va vamos a hablar por ejemplo de Ucrania que tenemos en imágenes bueno embajador tenemos un chorizo que es como se llama un chorizo un collage de 8 minutos de imágenes y ahí no había guion con eso logro la embajada porque yo estaba ministro consejero y en una recepción del Perú me encuentro a Carlos Andrés Pérez y me dice mire usted me tiene muy informado sobre el Medio Oriente en Canal 8 el embajador mío por el temor de la guerra se fue y la embajada está vacía en Kuwait hable con Reinaldo Figueredo que es el canciller reaca sus papeles y postúlese para el examen del congreso porque en esa época para ser embajador nos bastaba que el presidente te nombrara sino el congreso te examinaba como debe ser entonces de ahí me fui tres años embajador a Kuwait tres años embajador a Corea y los últimos en Libia con Gaddafi que casi terminando mi situación pues se refirió también lo de Libia que es un desastre ahorita por ser sí embajador chas asnavur sonaba antes demos unos segundos asnavur es muy interesante porque también esa parte francesa que uno tiene la diplomacia es eminentemente francesa por eso tú decías que y a Reddy Piaf eso es básico fundamental además con una gran filosofía nada de nada yo no me lamento de nada dice ella yo no arrepiento de nada ni el bien que me ha hecho ni el mal que he tenido todo para mí es igual los amores los barrimos y empecé de nuevo ahí está la letra es una bella está terminando está terminando pero al comienzo dice nada de nada yo no me arrepiento ponlo si quieres al principio que es muy importante la filosofía ahora vamos a ver ahí la tenemos al comienzo por cierto la interpreta muy bien Mariaca claro de número uno pálpito no yo no lamento de nada no me lamento de nada no me arrepiento yo no me lamento de lo que pasó en mi vida ni el bien quien me han hecho ni el mal eso me da igualito las mismas cosas ¿no? y ahí viene toda esa parte muy filosófica de la vida decía que decía que pálpito la obra de Leonardo Padrón en Netflix está ya con sus 14 capítulos de primer local en el mundo la más vista está hace dos semanas en Madrid y en París y la presentación de Marietta era extraordinaria la gente dice que lo hace la vi aquí en Caracas estamos llegando al final por razones de tiempo 8.38 ya de la mañana pero no no montón es que nunca las escuchamos todas pero dejamos sí nuestra rocola siempre para el disfrute de nuestra audiencia ya está identificada como la rocola de Julio César Pineda en mi cuenta en Spotify que es arroba rlosinski los temas del momento embajador claro está Ucrania COVID el tema de los desplazados y refugiados en el mundo que somos Siria Venezuela Centroamérica crisis económica cambio climático inteligencia artificial es mucho pero Ucrania hay un riesgo importante no lo dice el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky lo dice el máximo líder de los militares en los Estados Unidos lo dicen varios países y organizaciones internacionales hay un riesgo real esto está tan grave Román y tan delicado que es importante que le hayas tocado porque creo que es la crisis más grave que ha habido en los últimos años sobre todo después de la segunda guerra mundial superando la de los misiles superando la de los misiles porque los misiles fue un punto de apoyo entre Estados Unidos y Rusia nada más misiles rusos apuntando a Estados Unidos y Estados Unidos exigiendo el retiro y si no irían misiles sobre Rusia 13 días pero estaba Khrushchev y estaba Kennedy que eran muy inteligentes muy capaces muy diplomáticos y se asesoraron bien y cerraron la crisis pero ayer con la visita del secretario general de Naciones Unidas a Moscú su entrevista con Lavrov el canciller ruso y la conversación con Putin hay una advertencia que no se había hecho que es y lo van a hacer los rusos si pierden la guerra que la pueden perder no ganarla totalmente es el uso del arma nuclear Rusia y Estados Unidos tienen el 90% de todas las bombas atómicas 5 países la tienen legalmente Francia Inglaterra China Estados Unidos y Rusia y si Rusia dispara un misil sobre Estados Unidos intercontinental por ejemplo que tarda media hora entre Moscú y Miami el problema es que estamos todos incluidos porque una nube radioactiva vendría sobre Caracas sobre Buenos Aires sobre Brasil no hay forma de defender más allá de lo nuclear el impacto luego que eso tendría en todo en la humanidad en la economía No, no, es que sería el fin de la historia lo grave es que si se va a una guerra nuclear que sería además con todo el componente electrónico nuevo de las guerras y las ciberguerras que ya están funcionando estamos a punto de una crisis fatal con un hombre como Putin que tiene un poder inmenso y que además quiere revivir la Unión Soviética y revivir la etapa de los Ares y unos Estados Unidos que están en decadencia por otra parte tienen muchos problemas y una Europa que quiere tener un liderazgo importante entonces la crisis es muy grave muy decisiva ayer se complicó mucho cuando se envían tanques ya armas pesadas polacas y autorizadas hacia Rusia Rusia dice que es una especie de declaración de guerra y lo que falta es la declaración formal lo cierto es lo que dijo el secretario general ayer de Naciones Unidas a Lavrov le dijo usted defiende a Rusia y sus argumentos pero recuerde que no hay un soldado ucraniano en Rusia y hay 100.000 soldados rusos en Ucrania o sea la situación es delicada Naciones Unidas votó 140 votos contra Rusia pero Naciones Unidas ha fracasado de hecho demasiado tarde fue el secretario general de Naciones Unidas a Rusia y algunos dicen que debió ir primero a Ucrania que era el país más afectado donde tenía que tener el respaldo lo cierto Román es que por cierto tenía una música rusa que la dejaste de lado a ver cuál es a ver si la consigo acá era cantada mucho por los los rusos héroes en la segunda guerra mundial porque era un factor definitivo Kalinka creo que era vamos a ver una de las músicas rusas ¿será esto mejor? cuál es Katiusha de Red Army el coro de la Mar Roja es una canción poema juvenil toma tu canto y toma mi fusil y acá es una traducción en ruso de la 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 triunfo en la segunda guerra mundial que los rusos sufrieron muchísimo de hecho si no entra Rusia en la guerra Hitler hubiera dominado Europa por eso lo que fue Stalingrado famosísimo y esa es una canción muy alegre que ahora se recuerda porque es de Ucrania también en esa época Rusia y Ucrania no tenían frontera era lo mismo hoy en día es un recuerdo de porque el alma rusa es muy triste en el fondo muy romántico bueno tú eres de un origen polaco de oriental también de Europa oriental y hay que ver el sentimiento que hay en esto terminamos con esa música y ojalá que no se imponga en el mundo como única sino que siga la pluralidad porque tenemos que tener varios poderes mundiales con varias expresiones artísticas y la música es expresión de un pueblo que interesante que pedagógica conversación esta que grata rocola que nos ha dejado Macadur le agradezco yo vine personalmente me dijeron que la podía hacer por radio pero tratándose de ti y la amistad que hay y tu profesionalismo que realmente eres una de las figuras más importantes de la radio era importante conversar un poco y dejar estos testimonios que hay tantos oyentes es como la semilla y sigamos ese camino yo por cierto les recuerdo para todos los que nos escuchan que es una síntesis de todo leerse el poema de Kadhafiz que se llama Ítaca son 20 líneas que resumen unas 2 millones de líneas de la odisea y es la historia de esta de Ulises como regresa y le dice el día que emprendas un camino trata de que sea largo disfruta todas las situaciones que se presentan no crees en fantasmas en psícropes eso es mentira todas esas amenazas que tienes y vete a reunir con lo que tú quieres a tus orígenes y disfruta el camino que se hace así que Román la rocola seguirá por estos caminos y siempre llegando al objetivo que es el sentimiento gracias embajador un gusto recibirle siempre verle bien chukran como dicen los árabes los rusos thank you en inglés merci beaucoup en coreano son varias expresiones también de gracias por venir aquí gracias a ustedes el agradecimiento de nuestros 843 minutos es la rocola de Julio César Pineda el embajador Julio César Pineda que nos ha regalado y que ya está colgada como decía en mi cuenta en Spotify arroba como la rocola de Julio César Pineda muy variada claro quedaba mucho Luciano Pavarotti por ejemplo está allí están escuchando de fondo Granada con Agustín Lara Plácido Domingo escuchamos un pedacito de frenesía ahora ya prácticamente llegando al final es la rocola del embajador Julio César Pineda son las 844 minutos de la mañana me permito compartir algunos mensajes publicitarios a esta hora y en este punto hablarles de O Sole que facilita tu vida en la cocina con productos de uso práctico que reducen el tiempo de preparación de cada comida para cada gusto y ocasión mire por ejemplo el extracto de tomate para los guisos de su preferencia las deliciosas salsas que tienen para acompañar pasa con un auténtico saboritariano mediterránea putanesca boloñesa napolitana la salsa para pizza ah y para aderezar una suave y cremosa salsa ketchup todas las salsas vienen en prácticos envases hechas en Venezuela con ingredientes 100% naturales y por eso saben ahogar conocelos en redes como arroba o sole guión bajo foods o sole los sabores de la vida y hablemos del gama porque nos tiene las noticias que cada vez son mejores son 10 ya no 9 10 sucursales abiertas las 24 horas del día gama plus ante duigis plus la trinidad los palos grandes luego los gama express caurimare la trinidad las mercedes san bernardino santa mónica guatire y se suma también la urbina es hacer todas las compras sin apuro seguro tranquilo en el lugar de siempre esa es una gran ventaja de gama visita las redes sociales arroba somos gamma ve y conoce todos los encuentros cada semana y los beneficios que tienen gama sin ti no hay nosotros y hablemos también de grupo leti porque es de vital importancia mantener la integridad de los medicamentos desde su fabricación hasta su llegada al paciente por eso en grupo leti aplican buenas prácticas de distribución evitando que sus productos se sometan a condiciones climáticas extremas cumplen las normas de las autoridades sanitarias venezolanas garantizando la calidad y eficacia terapéutica de los medicamentos leti y genven distribuir medicamentos tiene su ciencia por eso en grupo leti nuestro compromiso es mayor hablemos también de mapfre sabías que mapfre es la única empresa internacional del mercado asegurador venezolano y con 77 años de trayectoria en el país con mapfre tienes la tranquilidad de saber que estás protegiendo tu futuro y el de tu familia como lo han hecho siempre además porque son pioneros en la protección de miles de familias en venezuela así que consulta con tu productor de seguros o visítalos directamente en mapfre.com.v mapfre tu aseguradora global de confianza publicidad aprobada por la superintendencia de la actividad aseguradora y hablemos de bancaribe también si ya eres cliente bancaribe el banco tiene novedades para ti abrir tu cuenta en divisas es sencillo cédula drift no hay montón de apertura recuerda ingresar al portal mi gestión en línea en la página web de bancaribe para realizar la solicitud actualizar tus datos y luego sí ve a una de las oficinas de bancaribe a formalizar el proceso bancaribe tu banco donde lo necesitas hacer de tus días algo diferente circuito éxitos caracas 99.9 puerto ordens 90.5 achia 103.1 maracaibo 89.7 varela ángel 93.7 carimas 90.5 el vigía 95.7 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo va a llegar donde estés. Farma todo, una experiencia para ti. Y ahora en Donzenvenezuela.com puedes cotizar rápido y fácil, donde quiera que estés. Elige los productos que necesites, escoge al distribuidor Donzen de tu preferencia, y en Donzenvenezuela.com vas a poder conocer nuevos productos también, como la válvula Checón W Unión, extremos en PPR, para una mayor durabilidad y resistencia. Así que no, no te metan gato por liebre. Pide Donzen. Visítalos en arroba Donzen PPR. Donzen, tuberías y conexiones de polifusión, innovación y calidad en cada pieza. El Urológico San Román se mantiene, ¿sabe qué? Innovando por la salud de sus pacientes. Me han escuchado desde el año pasado hablar, recientemente, del equipo de hemodinamia más moderno de Venezuela, que está en el Urológico, que abrieron la única unidad de braquiterapia privada del país, y que venían ofreciendo un nuevo servicio para el manejo de los pacientes con diabetes. Pero ahora, recientemente, tiene que agregar un nuevo tomógrafo, nuevos equipos para imágenes cardíacas de última tecnología, e inauguraron una moderna unidad de fisioterapia. Todo esto manteniendo el prestigio y la tradición de más de 60 años comprometidos con la salud del venezolano. Puedes conseguir el directorio telefónico en su Instagram, arroba Urológico San Román. Atención médica de avanzada al alcance de todo. Cierro hablándoles de café amanecer, porque al levantarnos comienza realmente el día con un buen café. Yo lo hago con el mejor. Café Amanecer, que te brinda ese sabor y aroma que realzan los atributos del grano venezolano, ofrece una enorme variedad de presentaciones, desde el envasado del vacío hasta la de granos tostados gourmet, porque la calidad de nuestro café no se negocia. Síguelos en redes sociales, arroba Café Amanecer, guión bajo. Café Amanecer, hecho con calidad, con tradición y con pasión. 850. A esta hora. A ver, en mundour.com leemos Estudio de Coanalítica muestra un acercamiento en la proporción de pagos en dólares y bolívares. El Nacional.com, Felipe González, dice la democracia no funciona si hay gobernantes que quieren quedarse para siempre en el poder. F nos tiene que Rick Scott pide a Biden que los gobiernos de Venezuela y Cuba sean excluidos de la cumbre de las Américas. En Infobada leemos que los precios del gas en Europa subieron más de 20% tras el corte de suministro a Polonia y Bulgaria. F nos tiene que la Comisión Europea dice que la Unión está lista para los cortes de gas de Rusia. Cuando, ojo, todavía las temperaturas en Europa están muy, muy bajas y dependiendo del país, extraordinariamente bajas. Nos tiene también que Infobae titula con Rusia que lanzó contra Ucrania más de 1.300 misiles desde que empezó la invasión. Infobae también titula con un asesor clave del gobierno ucraniano que habló sobre los sabotajes en Rusia. Tarde o temprano tendrán que pagar las deudas. F tiene dos titulares y con ello cierro. China detecta el primer caso de gripe aviar H3N8 en humanos. Vaya. Y F también nos tiene que la red social de Trump fue la aplicación gratuita más descargada en los Estados Unidos este día martes. Son las 8.52 minutos de la mañana. Probablemente no tenemos chance de hacer todo.